Bueno, vamos a estudiar la posición relativa de dos rectas. Por ejemplo, estas dos. Vamos a aplicar un método o algoritmo para saber cuál es la posición relativa. x igual a 1 y igual a 1 z igual a menos lambda. Entonces yo lo primero que hago es escribir el vector director de cada una de este es menos 5, 3, 1 de este es los coeficientes de lambda que son 0, 0, menos 1 y el punto por el que pasa sería 1, 2, menos 5 y 1, 1, 0 Lo primero que hago es estudiar si los vectores directores son proporcionales Si los vectores directores son proporcionales son paralelas o son la misma recta. Entonces para ver si son proporcionales divido por ejemplo 0 entre menos 5 es igual que 0 entre 3 estos dos son iguales pero no es igual que menos 1 entre 1 Entonces 0 igual a 0 como no es igual que 1 no son proporcionales por tanto si no son proporcionales si los fueran son paralelas o la misma que luego veremos como comprobáis si son paralelas o la misma pero para eso tienen que ser proporcionales si no son proporcionales o se cortan o se cruzan y para saber si se cortan esa cruza lo único que hay que hacer es el vector que va de un punto a otro yo le voy a llamar P que sería P2 menos P1 1 menos 1 es 0 1 menos 2 menos 1 y 0 menos menos 5 5 y si este vector es proporcional hacemos el determinante formado por los vectores y este vector que me ha salido hago el determinante y me da 0, 0 me da 5 como es distinto de 0 quiere decir que se cruzan no se cortan si fuera 0 se cortaría y se podría calcular el punto de corte ¿vale? entonces primero hay que ver si los vectores y vectores son proporcionales si no si sí sería un paralelo a la misma que ahora veremos que hacer y si no hago el vector que va de un punto a otro y con el determinante formado por los vectores y la resta de los dos puntos si me da distinto de 0 se cruzan y si me diera 0 se cortan que ahora veremos un ejemplo y vamos a hacer otro ejemplo que se cruzan es que una pasa por aquí y la otra pasa por aquí sin en ningún momento cortarse ¿vale? se pasaría por debajo porque yo lo estoy viendo en 3D entonces pasaría una por aquí la otra por aquí y nunca ni se cortan se cruzan una por encima de la otra ¿vale? otro ejemplo x igual a 3 más 2 lambda igual a 1 menos lambda y z igual a 5 y x igual a menos 1 menos 6 lambda igual a 3 más 3 lambda y z igual a 5 lo mismo con los vectores directores que son 2 menos 1 0 y menos 6 3 0 y veo primero si son proporcionales para ver si son proporcionales divido uno entre otro menos 6 entre 2 es igual que 3 entre menos 1 es igual que 0 entre 0 esto da menos 6 entre 2 da menos 3 esto da menos 3 y 0 entre 0 puede dar cualquier número que también es menos 3 si da 0 0 los dos son proporcionales de hecho yo puedo multiplicar este por menos 2 y me da este o sea que es obvio que son proporcionales cuando da 0 partido 0 no implica que no sean proporcionales al contrario si lo son si son proporcionales si son proporcionales si que lo son pues si lo son se cortan digo son paralelas o la misma recta y para saber si son paralelas o la misma recta hago el vector dirección de los dos puntos que sería restar los dos puntos que yo le he llamado P sería menos 6 menos 2 menos 8 3 menos menos 1 4 y 0 menos 0 0 y hago el determinante formado por los vectores directores y este como vemos esto me va a dar 0 seguro es que este determinante me da 0 con esto no hay manera de comprobar si son la misma recta o no así que yo lo voy a explicar a mi manera que es mejor miro miro si este vector que me ha salido menos 8 4 0 es proporcional a cualquiera de los otros dos efectivamente menos 8 entre 2 es igual que 4 entre menos 1 es igual que 0 entre 0 y si son proporcionales entonces son la misma y si no fueron proporcionales serían paralelas pero aquí como son proporcionales son la misma recta otro ejemplo que es parecido a este pero me va a dar que son paralelas x igual a 3 más lambda e igual a menos 2 menos lambda y z igual a 1 x igual a menos 2 lambda e igual a 3 más 2 lambda y z igual a menos 1 saco los vectores directores que serían 1 menos 1 0 y el vector director 2 que es menos 2 2 0 y dos puntos por los que pasan p1 sería 3 menos 2 1 y p2 0 3 menos 1 y ahora veo si los dos vectores directores son proporcionales menos 2 entre 1 es igual que 2 entre menos 1 igual que 0 entre 0 si son proporcionales menos 2 menos 2 y 0 partido entre 0 puede dar cualquier número entonces si son proporcionales si son proporcionales o son paralelas o son la misma para ver si son paralelas o la misma hago el punto el vector que hay entre los dos puntos y lo he llamado p sería 0 menos 3 menos 3 3 menos menos 2 5 y menos 1 menos 1 menos 2 y veo si es proporcional a cualquiera de estos dos porque estos son proporcionales si este es proporcional a este son la misma y si no es que son paralelas y si hago menos 3 entre 1 5 entre menos 1 menos 2 entre 0 ve que no me da lo mismo y por tanto no son proporcionales los vectores directores con el vector recto de los dos por tanto son paralelas y por último vamos a ver el último ejemplo que es cuando se corta borro y me dan x igual a lambda igual a lambda z igual a 0 y x igual a 3 y igual a 3 z igual a lambda pongo los vectores directores sería 1 1 0 y el segundo 0 0 1 y veo que no son proporcionales porque me quedan 1 partido 0 1 partido 0 y 0 partido 1 esto no es proporcional ¿vale? como no son proporcionales o se cortan o se cruzan y para ver si se cortan o se cruzan hago el vector de los puntos punto 1 este pasa por el 0 0 0 y este pasa por el 3 3 0 y el vector diferencia es 3 3 0 y ahora veo el determinante que forman los dos vectores directores y el punto si me da 0 es que se cortan y si no me da 0 no se cortan se cruzan esto me da 0 0 3 0 menos 3 0 me da 0 significa que se cortan ¿y cómo calculo el punto de corte? por el punto de corte que es un truquillo que es cambiar parámetro pone aquí en vez de lambda pone mu y ve cuánto tienen que valer los parámetros para que se corten es decir si x es x porque se cortan lambda tiene que ser 3 lambda tiene que ser 3 y mu tiene que ser 0 si lambda tiene que ser 3 y mu tiene que ser 0 para que se corten solo sustituyo lambda aquí y me sale que el punto de corte es 3 3 0 así de fácil